de qué tamaño son parece como un pan sí y esto es como los preparas igual los quieres freír nada más lo lavas bien y los hechos a la sartén con aceite como una verdura y frío como vistes o pechuga de pollo se puede empanizar también o capilla no dicen nunca lo he comido pero sí empanizado sí el tamaño y estos los quieres vender o los quieres llevar para tu casa puede con permiso y esto es como de un kilo no es como un pan y no más en esta época del año es que hay no ya se van a acabar me gustaría comprarlos si es que quieres venderlos cuánto quieres no sé si es tu tiempo porque con tiempo tardas en recogerlos cuando vengo todo el día y esos los días para vender algún mercado y que te los compras la gente y que ven por kilo por pieza o como por cubeta cubeta y esos cuantos los valoros 80 pesos hacia el bosque a ver vamos a ver esto qué cosa muchachos y este dicen que va a capeado el patas de pájaro no pero ya mejor si vamos a pagar los hongos no es para la víbora tengo una víbora viva y vendrán menos una también de cinco años no se los voy a catariciar los hongos por cobre si juntando hongo ya le iba a agarrar le iba a agarrar el hongo y estaba ahí en el hongo diría que tamaño está ya por aquí de qué víbora es cascabel cascabel y eso no echan la próxima yo para México aguantan aguantan fácil fácil entonces cuánto le debemos de esa bolsita pues rompéselo dijo no trae y no me haces al tanteo te vamos a dar los cientos por ellos pues si me dejas que ponga dos más de acuerdo entonces órale pues ahorita yo te pago Mario me voy a llevar algunos para la de los pitufos la de los pitufos porque ahora sí que esto nada más hay que daño bueno hay así para que ustedes también todavía tengan que vender yo sé que los hago yo los pico ese está bien raro ese parece que le quiero entonces mete uno al bosque ahí se le quita lo de arriba nomás lo de arriba que es lo largoso pero pero ustedes lo van buscando así entre así wow seguido encontramos a las teladañas y nunca han encontrado cosas raras en el bosque aparte de la víbora que encontraste el hombre de la montaña el hombre de la montaña el señor de la montaña el señor de la montaña pues no es mide como como dos metros y medio tan chote tan chote sus cabellotes su barbota nada más me estaba viendo nada más me separé entonces me dije era de día o de noche yo creo que ya mejor nos regresamos entonces y luego estábamos en una montaña altita como tamaño de la camioneta pero cuando nos bajamos hasta abajo se apareció algo blanco arriba ya lo has visto tú ya lo hubo ya le salió ya le salió y aquí lo que colocaron es el montero y los hachazos nada más y llegas y no hay nada haz de cuenta que está por allá y vas para allá y ya está por el otro lado y va cambiando y va para acá arriba van por encima de la lagunilla en la presa vamos a llegar al llanito al árbol donde está un arbolote que está tirado desde ese árbol también y hay un donde reforestaron conocotes pero hay un llano más grande el que está hacia la izquierda yendo a las presas wow me han dejado sorprendido y ese hombre de la montaña no es agresivo no se supone que cuida el monte pero pero de dos metros los que tienen los árboles verdes y grandote dos metros barbón y y habla o hace algún tipo de sonido y no te dio miedo patitas pa' qué las quiero te echaste a correr o igual lo vimos aquí en el banco y de los duendes que nos dicen que hay duendes no han visto no eso es nada más en mi casa vino no pero aquí no aquí lo que te puede pasar cuando vine al cierre te avienten baritas otro sitio parece que cae en el árbol no pero no si pues ahora si que da miedo pero no le haces caso pues no pasa y no será que estos hongos no son tóxicos hay algo pero los quiero encontrar pero no hay no será que estos hongos son alucinógenos hay unos venenosos que los haga de cuenta es que los agarran los los hablan así pintan y de esta plaza pintan si así se sabe ponen azul eso es venenoso y cuáles son los alucinógenos lo que pasa es que esos amargan esos los hierven le tiran el agua los vuelven a hervir y ya después lo dicen y te marean un poquito no no se vuelve y no vuelves al hombre de la montaña yo los los alucinógenos no los conozco bien son rojos pero tienen manchitas blancas y como no sabemos que lo que nos dijeron del hombre de la montaña no era consecuencia andar a ustedes comiendo hongos alucinógenos ah no porque si acaso eso fue pero por una cannabis que traíamos ah pues hubieran dicho eso se dieron un toque entonces el muchacho dio un toque y ya vio el hombre de la montaña muy bien muchas gracias les deseamos suerte y gracias por atendernos vamos a seguir arriba un ratito ya trae otro la muchacha fue un minuto y regresó con otro y como los encuentran ustedes saben donde hay un lugar buscar entre el monte hacia la izquierda caminas como una hora y está el mirador ese se llama hongo portobela bueno ahí en el Sam's se alcanza a ver que lo se pega con un concierto incluso aquí la gente aquí nada más se come los que conocen aquí si ahora si que nos llevas otros que no que no que nos han dado de muchos pero entonces hay muchas especies muchas variedades así y nomás en esta época del año es que se da el hongo nomás hay que aprovechar ahorita muy bien muchachos no quitémosle más su tiempo sabemos que están trabajando gracias por estos minutos les deseamos suerte y no se vayan a volver a encontrar el hombre de la montaña aquí anda el Johnson pues cuídense mucho y muchas gracias gracias aprendimos una gran lección el día de hoy cuánto invierten cuánto cuesta su producto ahorita los vemos de regreso gracias váyase muchachos oh mira ahí todo eso ah ustedes hay que echarlos aquí no Jackson no sirven no estos me tienen puntitos este no sé ah entonces no se deben de comer no dónde quedó el rojito o sea estos no me los debo de comer si me los llevo me enveneno pues es que hay que ahora si hay que preguntarle a una persona que realmente se va a cortar y muchos que son parecidos es que son similares que yo llevo varios inclusive llevo unos así como esos pero la que si sabe bien de hongos es mi abuelita ah entonces aquí está el que te digo ah parece como una hamburguesa y este si es comestible no no este es venenoso si es alucinógeno a poco si no lo toques puede ser que sea tóxico si y como sabes que es venenoso al chavo de allá atrás los que andaban aquí juntando hongos nos dijeron que esos que tienen rojo con puntitos muchos puntitos son los tóxicos son los malévolos los que te iban bien lejos pues eso es lo que quiero y estos están bien al parecer estos están bien los que están manchaditos yo venía por llenar esta caja de puros rojos entonces ese no vea hay panzas hace rato ya cortamos aquí muchas panzas hay mucho hongo wow bandera miren ayer en chapa de mota compramos estos hongos no se si han visto hongos de este tamaño es como una concha grande les llaman panzas este me los dieron en ochenta pesos nunca he visto un hongo tan grande como este de tu cabeza Jackson o casi no más grande que tú para unas quesadillas no me los vende un muchacho que los anda levantando a eso se dedica la gente ya en esta época de lluvia no 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 este levantan hongos van por ellos lo que vale ahí es su tiempo porque son silvestres crecen en en el monte van por ellos y los venden ochenta pesitos por esto vamos a hacer unas quesadillas Jacksonville en el nombre sea de Dios muchachos vamos a probar estos hongos lo estoy haciendo así con ajo cebolla poquito de chile como si fuera proteína así como un bistec cálmate en el nombre sea de Dios y no vayan a ser venenosos si mañana no escuchan el programa es que si eran venenosos de manera nos vamos para vive México 6.0 solo para Armando es el muchacho que me acompañó para para querer estar o trabajar acá y muy pronto ven Chihuahua agarra tu maleta hermano va 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 chau chau ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?